Bueno, vamos a ir al móvil con nuestra compañera Maru LaCurrej. Es la denuncia de una mamá hacia su ex marido que supuestamente abusó de una de sus niñas. Vamos a ir con Maru en Quilmes, con el móvil y con esta mamá. ¿Cómo va, Maru? Exactamente, Maju, ¿qué tal? Exactamente, Maju, en el 2018, Miriam, aquí está a mi lado, realizaba una denuncia contra el papá biológico de dos niñas que abusaron sexualmente de ellas dos. La justicia de Quilmenia no dio lugar a esta acusación, los peritos dieron negativo, pero su mamá, que está aquí a mi lado, hizo sus propios peritos que sí dieron positivos. Y nos preguntamos, ¿pensás que tiene alguna connivencia a tu ex marido con la justicia? Sí, sí tiene, pero no me voy a meter en... Hola, buenas tardes. No me voy a meter en ese terreno porque no sé qué medidas ellos... Hola, ¿cómo te va? Miriam, te hago una consulta. Sí, no me voy a meter en ese... Sí, dígame. Sí, no, para no meterte en un lugar que te incomode o que te pueda perjudicar. Digo, ¿cómo empieza todo? ¿Vos te separás de este tipo y un día tus hijas te hablan y te cuentan? ¿Cómo empieza todo? ¿Cómo vos descubrís que él abusaba de las chicas? No, de una sola nena abuso, de la nena del medio. Yo tengo tres hijas. Ajá. ¿Y cómo empieza todo, Miriam? Yo tengo tres hijas, el abuso... Bueno, yo vivo con esta persona durante 12 años. Él en el año 2017, en febrero termino totalmente mi relación con él. Pero él venía, se quedaba porque no tenía un lugar para brindarle a las nenas. Así que en el año 2017, antes de terminar el año, yo me voy a festejar con mis amigas fin de año. Y bueno, me encuentro en la madrugada de noviembre 25, que mi hija se encuentra en estado de shock, en donde yo le pregunto a mi hija, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Le sigo insistiendo hasta que me dice que no quería que el papá la viniera a cuidar más. Yo le prestaba mi casa porque él no tenía un lugar fijo donde cuidarla. De vez en cuando se quedaba en la casa de su abuela, pero esta vez se quedó acá, así que él me manda mensaje en plena madrugada y me dice, las nenas están bien, la más chiquita se durmió y la otra nena también, la otra nena mucho más grande que estaba en la casa de una amiga. Entonces yo sigo tranquila con mis amigas, cuando llego a mediados de las 4 de la mañana me encuentro con todo esto. Radico la denuncia en la comisaría de la mujer. Cuando vos decís todo esto... Ahí me trataron... Discúlpame, Miriam, discúlpame, porque cuando vos decís todo esto es con tu nena en estado de shock, que te dice que no quiere ver más al papá y te cuenta algo más. No, no, me dice eso, yo trato de sacarlo a él de la forma que yo puedo de mi domicilio, cierro la puerta, acudo hacia mi hija y me dice que el papá le había hecho algo en el baño de mi casa. No lo voy a ampliar. No, 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 está bien. Y ahí vos vas a hacer la denuncia. Llamé al 911 automáticamente... No, llamé al 911 automáticamente porque estaba también en estado de shock con lo que me había desayunado y voy y hago la denuncia en la comisaría de la mujer 11 y media de la mañana porque fui a las 5 y no había cuerpo policial como para que me tomara la denuncia. Bueno, radico la denuncia, me dice la oficial que estaba de turno, me dice no creo, dice que por esto lo metan preso, entonces yo desestimo la denuncia penal. Pero no, no me quedé tranquila y el día lunes 28 me voy hasta la UFI, hasta acá, hasta la fiscalía, radico la denuncia penal donde esto se hace cargo la UFI 8 y bueno, y ellos se quedan investigando. ¿Y después qué es lo que pasa, Miriam? Bueno, la UFI 8 se hace presente porque yo iba todo el tiempo a preguntar que qué pasa con la causa. Bueno, está en minoría. Bueno, iba y decía, ¿y qué pasa con la causa? Ya están despachos de vuelta. Bueno, ¿y qué pasa con la causa? A mi hija no la van a hacer una cámara GESEL, a mi hija no la van a hacer una cámara GESEL. ¿Qué es lo que uno sabe por lo que ve en la tele? Miriam, él abusó de una de tus tres hijas. ¿Por qué se ensañó? De una de mis tres hijas. De una de tus tres hijas. ¿Por qué se ensañó con ella? ¿Cómo está ahora? ¿Cómo es la relación de tus tres hijas con su papá? Mirá, desde el día uno que esta persona fue denunciada nunca más apareció, nunca más se hizo presente, ni con cuota alimentaria, ni con nada por el estilo. De hecho, yo en dos oportunidades lo llamé por el tema de la obra social y lo único que me sabía decir era que retirara la denuncia, algo que no voy a hacer porque no voy a ser cómplice jamás de un abusador. Y cómo es, te doy la cuota social o te doy alimentos y voy a ir a la denuncia de terror. No, la verdad que no soy así. La información que tenemos nosotros es que esto avanzó en la justicia, que hay pericias realizadas y que se contradicen, por un lado, las pericias de la justicia con las que presenta tu perito. Claro, claro. Que las de la justicia no encuentran los indicadores de abuso y tus peritos sí los encuentran. Claro, en la justicia no encuentran las causas de abuso porque dice que la nena en ese momento no presentaba ninguna sintomatología. Entonces yo de buenas a primera me tuve que poner a buscar abogados de parte y no encontraba por ningún lado. No, abogados, abogados y luego busqué perito de parte. Ok. Aparte es importantísimo lo que se dice. Y tus peritos, ¿qué es lo que constataron finalmente? ¿Que hubo abuso hacia tu hija? Que la nena, que hubo abuso y que hubo abuso en la infancia de la nena. No únicamente en ese evento, sino que esto ya venía de un acumulado. De un acumulado, pero yo nunca me di cuenta porque la verdad que él siempre se manejó con total liviandad. Con respecto a esto, muchas veces suele pasar que hay un hecho que es el desencadenante donde las víctimas a veces ni siquiera recuerdan los otros abusos. O incluso quería preguntarte si vos tuviste charlas reiteradas con tus otras dos hijas para ver si ellas también fueron abusadas. Me doy por descartado que se los preguntaste, pero muchas veces dicen que no hasta que un día recuerdan que eso sí sucedió. Porque es raro que un abusador abuse de una sola de las tres. Bueno, pasó, sí, que en el año 2013 mi hija mayor había cambiado de postura con él como padrastro porque ella es hija extramatrimonial. Entonces yo empecé a preguntar si qué pasaba acá en casa, qué pasaba, qué era lo que había cambiado en la familia, qué estaba pasando, que yo no me daba cuenta. Y me dijeron, no, acá no pasa nada, vos estás loca, ves cosas donde no las ves y mirá con lo que me encuentro en el 2017. Pero ella nunca habló con vos, tu hija mayor, ella no pudo expresarte nada. Mi hija mayor me dijo, no, que nunca lo hizo. No, mi... ¿No tendrá miedo? No, me dice que no, que no lo quería. Ni idea, me dijo que no lo quería porque una vez tuvimos un encontronazo de violencia en una fiesta, pero yo le dije, vos por eso, mirá, si alguien no te hace nada, vos por eso no podés cambiar de la noche a la mañana. Quien no te hace daño, vos no tenés por qué sentir miedo. Y la chiquita... Entonces... Pero hacen algún tipo de terapia porque tampoco en general para detectar cuestiones de abuso, tal vez no es preguntándoles directamente, sino trabajando a partir del juego, del dibujo, porque digo, ni lo van a decir tan fácil, ni está bueno preguntarlo tan directamente porque a veces genera cosas que no están en la cabeza de los chicos. Bueno, yo soy una mamá muy presente. Como sentía toda esta incomodidad con respecto a mi hija mayor, la llevo a mi hija a una especialista allá en la calle Libertador y la Finur, que tenía una paciente yo, la hija una paciente, porque le decía, estoy teniendo problemas con mi hija. Y me decía, no, es de la edad, es de la edad, es de la edad. Y la llevé y no, no, ella no pudo corroborar que la nena tenga abuso. Sí, lo que la nena estimaba era que tenía como un desacuerdo a la altura de su vida, como que yo estaba separada del papá. Pero nada más, no veía otra cosa. El conflicto venía por otro lado. Bueno, Miriam, gracias, muchas gracias por el móvil. Entonces, muchas... ¿Te puedo...? Sí, sí, contame. No, 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 no. ¿Te puedo decir algo? Obvio, sí. Que yo estoy pidiendo una cámara GESEL, que el fiscal Alejandro Ruggeri se hizo totalmente necio a toda esta situación, dejando a mi hija sin una cámara GESEL. Yo quiero pedir una cámara GESEL. Con todas las pruebas que tengo y con un expediente todo precario relatado, mínimo yo pido una cámara GESEL, que es lo que le respecta a mi hija. Hace un año y medio que estoy con todo este problema en la justicia, que no se hicieron presentes bajo ningún punto. El juez según dice una cosa, después decise otra y así estamos. Yo quiero que a mi hija se le haga una cámara GESEL. Y ahí van a corroborar si mi hija fue abusada, no abusada. Sí. Si yo soy una madre maltratadora, si soy una madre mentirosa. Yo estoy dispuesta a que mi hija se haga una cámara GESEL, donde se aclare toda esta situación, porque hace un año y medio que no duermo. Y además es lo que corresponde. No duermo tranquila. Tal cual. Es lo que corresponde porque yo, de hecho, puse de mi parte. Tal cual. Así que, bueno. Bueno, Miriam, gracias. Bueno, nada, les doy gracias y bueno, nada, gracias por estar. Gracias por estar en el móvil. Obviamente estamos acá para... Gracias por viralizar estas cosas que... Que es lo que ayuda. Ayudan, ayudan y ayudan de mucho. Sí, sí. Gracias, Miriam. Y cualquier cosa estamos a disposición. Un beso enorme. Gracias. Gracias a Maru también.